Desde Huacayo para ti Aléjate Esta linda melodía Del gran Picaflor de los Andes Con mucho cariño para ti Del inmortal Víctor Alberto Gil Mayma Picaflor de los Andes Aléjate Pon en la mano que fingiste Detenerme, déjame olvidar Tranquila, por favor Yeah, yeah Aléjate Pon en la mano que fingiste Detenerme, déjame olvidar Tranquila, por favor No quiero más que ni siquiera Recuerde mis caricias Por tu pantalla no mereces Ni el perdón del cielo ¡Oye! No quiero más que ni siquiera Recuerde mis caricias Por tu pantalla no mereces Ni el perdón del cielo ¡Vamos ahora! ¡Vamos, dormido! Si tuviste amor por mí Yo te pido que te alejes de mi lado Ya no quiero saber nada de ti ¡Vamos, Pedro Dolores! ¡Jesús Guevara! ¡Ay, ay, ay, ay! Debes saber que aquí mi pecho le grita Sin la grisa Mi juventud todavía lo mantengo florido ¡Ahora! ¡Ahora! Ojalá de mí Un día te recuerdes Me buscarás Todo arrepentido Ya no importarás Andarás llorando ¡Oye! ¡Y así vamos! ¡Por el norte! ¡Centro y sur! ¡Eso es! ¡Para ti! ¡Haz visto! ¿Y dónde están las parejitas? Los chicos ¡Ahí! ¡Uy, allá hay los chicos, ¿eh? ¡Eso! 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 ¡Una y tabla! ¡Ona y tabla! ¡Epa! Muy triste, me va por la vida Sufriendo por un amor Muy triste y muy por la vida Sufriendo por un amor Que un día me abandonó Gozando de mi amor Dijiendo ya me alcanza Tú ya no eres para mí Que un día me abandonó Gozando de mi amor Dijiendo ya me alcanza Tú ya no eres para mí Vamos Por todo el Perú Eso Qué rico chicharrones y anticullos Provecho, provecho Y para todos los paisanos del Sosimo Sacramento Por allá Por allá ¡Vamos ahora! No pierdo las esperanzas De encontrar un nuevo amor No pierdo las esperanzas De encontrar un nuevo amor Que un día me abandonó Gozando de mi amor Dijiendo ya me alcanza Tú ya no eres para mí Que un día me alcanza Que un día me abandonó Que un día me abandonó Gozando de mi amor Dijiendo ya me alcanza Tú ya no eres para mí Si hoy te toca reír Mañana vas de llorar Como has llorado amor Muy pronto vas de pagar Si hoy te toca reír Mañana vas de sufrir Como has sufrido amor Muy pronto vas de pagar ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Ale, Gai! ¡Sale, dale, dale! ¡Vamos, Valdíe! ¡Con cariño! Zapatillas Esa vueltecita Un poquito más Y para las chicas que se mueven ahí Esa cinturita Con esa basura Esa Caimito Ponce Siéntese en mi día Te lo mando Y para el día Se espuma la suerte Escucha Sientes en mi día Te lo mando Y para el día Se espuma la suerte Ajá Al mirarme en otros brazos Doble y sincera Aguante envidia Vaya tu alma De amor perverso Y ahora Y ahora Y ahora, esta canción va dedicado para todas las mujeres que no saben corresponder al amor de un hombre. Escucha Ruth. Pobre idiota, a ti nadie podrá amarte sinceramente. Pobre idiota, a ti nadie podrá amarte sinceramente. ¡Ya no llores! Tú nacidas te llegas me amargando Por el destino iba rodando De brazo a brazo, desaparecido. Tú nacidas te llegas me amargando Por el destino iba rodando De brazo a brazo, desaparecido. De día y de noche gozarás, amor verdadero lo hallarás. Eso nunca, nunca hallarás un amor puro y sincero como el mío. Nadie te amará como yo te amé. Escucha, no te hagas, no te hagas. ¡Vamos ahora! ¡Eso! 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 ¡Gracias!